Hola guanititas, perdón, otra vez Hola guanititas suculentas, yo soy guanititas dulces Y tenemos un nuevo video, 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 video Hoy vamos a jugar este juego que había visto que dice 1245, quieren saber que es esto pero, digo que son 1245 niveles Y es un obi, así que vamos a ver Ponte, vamos, carga internet Carga Listo, a ver, este obi empieza así con música Espero que ustedes la escuchen, pero si no la escuchan, bueno, pues ya ni modo Ni modo, que se puede hacer galletitas A ver, dice, mega fun obi Ok, este está un poco, ah, el que creó Blocks, Blocks Área de, creo que de VIP room Cuarto VIP Bien, vamos a subir a esto Y vamos a ver cómo nos va Porque, bueno, si quiero pasar esos 1245 niveles Aunque me toque hacer muchos videos Casi muero, perdón Ahora vamos a tocar el checkpoint La música está muy, muy, como relajante O sea, no, no, ah, no, ah, casi muero O sea, no, relajante O sea, esperen, déjenme eliminar todo esto Ok, ya les cuento Está como Uy, otra vez Está como Desestresante Está como para bailar o algo así Así está la música Así Han hecho muchos videos Porque Pues La tarea, amigos La tarea, chicos La tarea, galletitas La tarea La tarea es horrible Y aparte Voy a la tarea que me dejaron Y la entendí Y como de, ah, sí Lo entiendo perfectamente Y la entendí Y aparte, no sé, el maestro Es un poco No sé, a veces Cantinflea Ah A ver, mis amigos que están viendo esto Los de la escuela Sí o no que el maestro cantinflea Cantinflea es que Dice algo y después Como que lo alarga Y No sé Hace una descripción muy Muy rara de las cosas Por favor Comenten si su maestro También hace eso Describe muy rara las cosas Como que, por ejemplo Estoy diciendo de 2 más 2 Y después se va A la multiplicación No sé Después se va a otros lados Y, ah, no Yo quería Bueno, les cuento Yo quería Ah Yo quería que me tocara Ese maestro Para, por historia Porque no me gusta historia En todo En todo lo que nos está dando No nos ha tocado No nos ha tocado Ni una vez historia O sea Siempre Siempre lo tenemos que leer Nosotros Y es como Y yo Yo quiero que me explique Siempre pierdo ahí Yo quiero que me explique Él Porque, no sé A veces no le entiendo Historia Y por eso Yo Porque todos mis maestros Que me han tocado En toda mi vida Que tengo Desde que tengo memoria Todos mis maestros Han sido maestras O sea Nunca Nunca he tenido hombres Nada más que para inglés Y computación Y eso es lo único Que tengo De maestros hombres Y él Y él es mi primer maestro hombre Pero A veces sí Cantinflá Oigan chicos Dios mío Una chica Un chico Una chica Va en Nivel 492 Creo que sí Son 1240 Y tantos niveles Dios Y nosotros Apenas vamos En el 8 ¿Qué hice En el capítulo Capítulo Bueno ahora sí Que el capítulo Nada más va a durar Como 7 minutos Porque O sea Porque Obvio Ok Ok Creo que aquí es de decidir Oh Oh no Creo que Habían dicho Que Si no Si pasaba la cámara Era que Ay no sé Este de aquí Uh Ya vamos En el nivel 10 Genial Si 10 Oh no Otra vez De decidir Alguien quiere ser Mi amigo Creo Oh Dios Rechace Alguien Oh Dios Mío Listo Gatitas Vamos en el Nivel 20 Ok Ah Ok 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 Perdón si no les hablo mucho Y si no les estoy volteando a ver Es que Oh Turul Es que Estoy aquí jugando Roblox Y está muy complicado Porque Bueno no tan complicado De Oh que difícil Nunca lo voy a poder a pasar Nunca lo voy a poder a pasar Nunca lo voy a pasar No Pero no Es que tengo que concentrarme Si no luego la 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 riego Ah ven La riego Y Pues así Es la vida Oh Creo que no voy a pasar de este Si no ahorita le corto Ok pongan Aquí en México Ya fue Día de muertos O Halloween Como ustedes les quieran decir O noche de brujas Y así Ustedes si son de otros países Por favor Díganme Cuando se festeja El día de muertos O Halloween Halloween Que es la frase más conocida En casi todo el mundo Cuando festejan Si son de otro país O de otro estado Cuando festejan El Halloween Nosotros aquí en México Le decimos Día de muertos O noche de brujas Es más conocido Como día de muertos Y hacemos ofrendas Y así Y yo Pongan en los comentarios Si son de México O si Conocen las ofrendas La palabra ofrenda Ah Si ustedes hacen ofrendas Para sus muertitos Miren Si tú no sabes Que es ofrenda Y nunca has puesto Una ofrenda Una ofrenda Es para Los Los muertitos Para tus Amigos O familiares muertitos Para que vengan Ahora sí que Del cielo A la tierra Y Puedan Festejar Con ustedes La ofrenda Se puede hacer De siete pisos Y significan Muchos Muchos Creo que era así No sé No soy buena en historia Perdón Ni en cultura general Perdón Si les explico mal Perdónenlo Perdonen Búsquenlo Búsquenlo en Google Pero Perdón En serio No No es mi intención Ser tan mala En cultura general En serio No es mi intención Ser tan mal En eso Perdón Pero Según Es como Para tus muertitos Para que ellos Festejen El día de muertos Y ellos se quedan Tienes que hacerme Un tapete Creo Para Para que descansen Ellos Porque Según el viaje Es muy largo Y tienes que poner Una vela Los Los de estos Son Ahora sí Que los Las cosas Necesarias Las cosas principales Son El agua La sal La veladora Y Y creo que El pan de muerto No sé La verdad No sé Por favor Búsquenlo en internet Porque soy muy mala En cultura general Nivel 30 Perdón I'm sorry Perdón 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 8 minutos 8 minutos Ok Yoyetitas Creo que Hasta aquí voy a dejar El video de hoy Espero que les haya gustado Este video Recuerda no olviden Suscribirse Dale like Compartir Comentar Y adiós